Muñeca Diamante de Rubí Bueno, una mujer dijo ¿No saben el secreto de Muñeca Diamante de Rubí? Yo les voy a revelar a todo el mundo entero ¿Cuál es ese gran secreto que ha guardado toda la vida? Es mi eterna juventud y mi eterna belleza Esa es la realidad, no hay otro secreto que aguarde Y deje les digo, vean que bella me miro Toda de pies a cabeza de mi tío Louis Jeveton ¿Será que ese es el gran secreto que yo aguardo? Ese es, no hay otro ¡Gracias! 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 para ponerlo en el video y ya después, ¿saben qué es lo que tomo? Les digo la verdad, me tomo cinco botellas de agua, porque me encanta hidratar mi piel porque si no después la resaca me mata, y a mí no me gusta amanecer toda borracha, alcoholizada no para nada, ¡qué horror de Francia! ¡qué horror! vean qué perris, qué perris qué perris, me miro yo no me desvelo, no me encanta salir temprano y temprano estar en casa porque cuando uno se desvela amanece tu cara muy diferente y yo la verdad, si algo cuido es mi piel, por eso no me desvelo no tomo, no fumo lo único que hago es bailar, cantar y platicar ¡ay, qué bella la muñeca! ¡ay, lo más triste! lo más doloroso ¿saben qué es? quitarme la ropa quitarme las pestañas porque yo no yo mejor así me voy a dormir yo voy a contemplar toda la noche mi belleza mi belleza tan bonita ¿será que me amo demasiado? sí me quiero mucho muñeca te amo muñeca te almiro muy bien niña te amo niña te amo si no me as da suena mi belleza tan bonita es mi belleza tan bonita lo más creepy es que la noche es mi belleza tan bonita es mi belleza tan bonita ¡no!